Buen día, hoy vamos a hablar acerca de los microorganismos del suelo, el cual está presentado por Sergio Alejandro Parra y quien les habla en la edición de Mora Sarmiento. Para nuestro trabajo, realizamos unos objetivos, el cual consiste en identificar los microorganismos del suelo que están presentes en diferentes ambientes, el hacer captura de los microorganismos mediante el uso de trampas de arroz o a través de hojarasca en descomposición, y el determinar las características y funciones de los microorganismos en la relación suelo-plano. La localización se encuentra ubicada en la ciudad de Ibagué. Se tomaron tres, inicialmente se tomaron tres puntos. Estas debían presentar ciertas características especiales. Una de estas, de que tuviera poca intervención antrópica. Que la vegetación fuera abundante y que tuviera cierta madurez. La zona número uno se encuentra ubicada en la vereda Llanitos. A 1,547 metros sobre el nivel del mar. Presenta pendientes muy pronunciadas y escarpadas. El suelo con alta preferencia de la erosión, rico en materia orgánica y ceniza volcánica. Está ubicada dentro de las cuencas del río Conveyman, la cual presenta características únicas gracias al tipo de clima y a la diversidad arbórea que presenta. A pesar de ser una zona que está al borde de la carretera principal, tiene poca intervención antrópica al contar con un alambrado o un lindero que evita el paso de transeúntes. Eso se pudo identificar en la madurez avanzada que presentaban sus árboles y a la vegetación de sotobosque bien formada. La zona número dos se encuentra ubicada a 1,146 metros sobre el nivel del mar. En la vereda San Antonio, sobre la zona de protección hídrica circundante la quebrada de los sapos. Su suelo es franco arenoso, con abundante vegetación, árboles maduros, pero un poco reducido el número de especies de sotobosque, a pesar de ser cerca de una fuente de agua. Cabe resaltar que de las tres zonas es la que tiene más intervención antrópica. Al encontrarse algo de basura, esto a raíz de que no cuenta con un cerco o un lindero que evite el paso de transeúntes. La zona número tres se encuentra ubicada a 1,413 metros sobre el nivel del mar. Está ubicada en la sector nororiental correspondiente a la comuna 6 de la zona rural del sector Ambalá, parte alta. Presenta un relieve montañoso erosionado, con laderas regulares, quebradas y escarpadas, y pendientes del 12 al 25%. Actualmente presenta deforestación y erosión hídrica laminar moderada. Los suelos son de textura franco arenosa. En relación al muestreo, para la factura de los microorganismos del suelo se generó de acuerdo a las características que presentaba el área y el suelo. Para poder realizar un muestro representativo, se realizó primero que todo una observación de las áreas con la finalidad de detectar las zonas homogéneas y heterogéneas. En relación al tipo y la cantidad de las muestras, se determinó la variación espacial y el tipo de vegetación circundante e igualmente los factores abióticos que presentaban las áreas. Por tal motivo, se realizó un diseño de muestreo donde se indica la forma y el número de muestras a tomar por cada porción del terreno. La muestra se realizó de manera compuesta en donde se extrajeron varias submuestras de acuerdo al área que se determinó para la respectiva cantidad. Como lo pueden observar en la tabla 1, vemos la cantidad de muestras por área de estudio. Está la vereda Llanitos donde tiene un área de aproximadamente 200 metros cuadrados con una cantidad de 5 muestras. Igualmente la vereda San Antonio con 200 metros cuadrados y 5 muestras. Y para la vereda Ambalá fueron 100 metros cuadrados con una sola muestra. También es importante resaltar que en la parte de frecuencias y época de muestreo, los suelos presentaron un microclima que está influenciado por la variedad temporal, es decir, los días, meses y años, los cuales están relacionados con las condiciones climáticas del lugar y los procesos biológicos que se presentan. En este caso, la época de la captura de los microorganismos se efectuó durante el fenómeno de la niña entre los meses de noviembre del 2021 y febrero del 2022. La captura de los microorganismos pudimos encontrar diferentes métodos en estos cuales fueron usados. En este caso fueron las trampas de arroz que se caracterizan para medida de cultivo y reproducción de hongos y también lo que es la materia organica en descomposición. Entonces, en las trampas de arroz podemos visualizar diferentes microorganismos como es el género Bacillus, que se caracteriza por la fijación biológica del nitrógeno y la solubilización de fosfatos, el trichoderma, que genera metabolitos secundarios como auxiones de guiberinas, y el metarizum, que se contribuye en el crecimiento y desarrollo de especies vegetales. Entonces, en relación a los microorganismos, pues juegan un papel muy importante para el equilibrio de los diferentes procesos que se pueden generar en el suelo y también la interacción que se presentan con los plantas. Entonces, en la vereda Llanito se realizó la captura del género Bacillus, en donde, en el que se tomaron pues unas muestras para identificar los microorganismos presentes y la influencia que pueden tener en el suelo de acuerdo a sus características. En relación a lo anterior es importante indicar que en el proceso de captura de los microorganismos se pudo determinar que la reproducción de estos fueron muy rápidos, como pueden observar en la figura, el inicio de las campas de arroz fue el 28 de noviembre y la finalización el 22 de diciembre del 2021. Entonces, aquí el Bacillus se propagó durante 19 días, en donde se evidenció la evolución y cubrimiento total por parte de esta bacteria en el medio que se dispuso, que en este caso era el arroz. Entonces, la relación que tiene este género Bacillus con las plantas es muy importante, ya que contribuye como agente fitopatógeno de los hongos y las bacterias y se caracteriza también por su aporte en las plantas a través de la fotosíntesis, el transporte de nutrientes, el enraizamiento y el crecimiento, e igualmente mediante la estimulación de hormonas, como es el caso de las ausinas. Asimismo, contribuye a la solubilización de formas insolubles de posbato, lo que le ha dado una estrecha relación entre el suelo o planta mediante la aplicación de las idiosas. Por otro lado, también se encontró el género Trichoderma y el género Metalista. En este caso, el área seleccionada se evidenció este tipo de microorganismos mediante el uso también de las trampas de arroz. La superveniencia de estos individuos fue aproximadamente 10 días. Es como se puede observar, el inicio de la trampa de arroz fue el 22 de enero de 2022 y la finalización fue el 11 de febrero de 2022. Entonces, la supervencia de los organismos fue aproximadamente 10 días desde la extracción de la trampa de arroz y en esta se pudo apreciar cómo van abarcando una manera constante en el medio usando para su propagación, siendo el arroz y la melaza elementos claves para su desarrollo. Se evidenció que después de estar 7 días en unas condiciones determinadas la propagación disminuyó en un gran porcentaje o diferencia de lo que es el género Bacillus. Entonces, acá podemos ver en la figura que la muestra 1, 2, 3 y 5 corresponde al género de Trichoderma y la muestra número 4 corresponde al género Metalista. Entonces, en este caso, la importancia de estos microorganismos como es el Trichoderma es que ayuda en su sistema de nipas a realizar una colonización en las raíces de las plantas y también es característica ya que genera un incremento de volumen radicular para realizar una mayor capturación por parte de los nutrientes además de otorgar tolerancia frente a los factores abióticos y bióticos que pueden tener las plantas. Y en el caso del Metalisium, contribuye en el crecimiento y desarrollo de las especies vegetales debido a que coloniza también las raíces de las plantas generando una interacción que produce un intercambio de nutrientes y a la vez mantiene una regulación frente a condiciones adversas como es las enfermedades por parte de otros microorganismos o por factores climáticos. Por último está la reproducción de microorganismos de montaña o también conocidos como microorganismos deficientes. Entonces en este caso se realizó solamente una sola muestra en el que mayormente se evidencia una propagación diferente debido a que las características que lo componen y los elementos que se necesitaban para su último desarrollo en este aspecto pues se elaboró y se dispuso en un tiempo para ver los resultados que fue aproximadamente 30 días. Entonces los microorganismos que pueden expresar en este método usado son las bacterias fotosintéticas, los hongos atinomicetos o las bacterias productoras de ácido láctico y levaduras por lo que han generado que estos seres juegan también un papel importante debido al proceso de descomposición que ejercen sobre la materia que se encuentra disponible en el suelo además que contribuyen a la inhibición de microorganismos patógenos y en cuanto a los efectos positivos pues presentan efectos hormonales que contribuyen también a las plantas, a la aceleración en la relación de la germinación de las semillas el crecimiento del follaje, la floración y la purificación. Entonces como pueden observar en las imágenes estos fueron los resultados en relación a la reproducción de microorganismos de montaña en donde se necesitó solamente la parte de la jarasca, la melaza, el salvado de trigo, el agua para poder realizarse esto todo bajo condiciones anaeróbicas ya que estos tipos de microorganismos no necesitaban de oxígeno para su reproducción. Para concluir el tema pudimos demostrar o se pudo demostrar que con suelos relativamente saludables poco intervenidos o ya recuperados con materiales muy sencillos de fácil obtención y además de esto muy económicos se pueden extraer organismos útiles para la nutrición vegetal de los cuales podemos obtener alimentos saludables libres de químicos además de esto de muy alta calidad con el fin de buscar adicional otra ganancia que sería la economía tanto para el productor para el consumidor final ya que se está evitando la compra de agroinsumos muchas gracias gracias y gracias